que va a debutar natacha en moto 2 después de la lesión en la mano bueno síndrome compartimental todo tuyo si teníamos ganas de verte ya por aquí mirad además es que me ha estado enseñando la cicatriz a ver si tiene que ver en esta pantallita que no sé si se está viendo ahí el cuidado no muevas el brazo que buscamos la forma de no sé si se ha visto ahí ahí se ve perfecto nos decías vamos un poco más para allá porque están con los sopladores los jueves ya sabes que aquí en el pado que hay bastante actividad nos decías que no te molesta lo que es la cicatriz del brazo pero que te molesta un poco más la muñeca el ligamento es tiempo para que se junten el ligamento porque lo tenía roto por el medio y hace a cabo eso es tiempo darle tiempo al ligamento y que se recupere me han dicho más o menos un mes mes y medio pero bueno que durará un poco pero al fin a cabo como piloto y encima la moto no pensamos en eso el otro día ya te probaste en moto que tal si estuve errando con la R6 en Mallorca y la verdad que me fue bastante bien así que el tema antebrazo no tengo ninguna preocupación no se vinchó ni nada así que ha sido bastante guay os voy a dejar si te parece carla le voy a poner los dos auriculares porque bueno por problemas técnicos sólo podíamos utilizar estos auriculares con cable y claro el micro está de mi lado así que te paso los auriculares y hablas con ellos directamente y tan que tal estamos aquí el servidor y carlas pérez viernes riberas sabes que por sabes que por cinco minutos no nos vimos en la consulta de dormir porque yo me operó de la mano y tú estabas ahí entrabas por una puerta estaba leche en otra estaba augura por otro lado hubo un momento ahí de overbooking en todo pero escucha la avería la avería es más gorda que lo del síndrome sí bueno al final acabo así como una doble operación pero sin tener que abrir la muñeca la síndrome tuvimos que abrir pero la muñeca sólo con una cámara entraron miraron y pero no tuvieron que abrir menos mal bueno lástima lástima que en este inicio o a lo mejor bien porque ha habido un parón que a lo mejor te va a venir bien porque se estaba cruzando los test no exacto exacto era imposible seguir como conduciendo como estaba hacia cinco vueltas y es que perdía la puerta directamente a frenar a no podía tirar la moto y todo iba todavía está bien al revés así que estábamos pasando por quirófano rápido y nada más termine los test en portimao pero barcelona y el joven ya me estaban operando porque era bastante necesario y no era así entre la muñeca y el síndrome se me juntó ahí todo y fue difícil y cómo te planteas el fin de semana izan cómo te planteas el fin de semana siendo la primera carrera de moto 2 un circuito súper exigente que te encanta pero qué compañeros llevan ya dos fines de semana de actividad exacto ellos ya llevan dos fines de semana y al fin y al cabo yo he hecho la categoría para mí primera carrera y hay que tomárselo pues con tranquilidad paso a paso detrás del 1 el 2 y y ver lo que sucede pero hay que aprender hay que entender la moto un circuito también muy difícil austil muy largo con todo tipo de curvas así que veremos cómo va iremos paso a paso sin preocupaciones y presión sobre todo se podríamos decir que no ha hecho no has hecho ni una vuelta digamos en condiciones con moto 2 lo digo porque el campeón del mundo de moto 3 había es cierta preocupación de verte en la cola de la clasificación o sea no has hecho ninguna vuelta de calidad por así decirlo no una vuelta de calidad ha sido difícil pero bueno hemos hecho los tres de jerez tengo dos días allí también con dolores y los tres días deportiva pero no no es nuestro al cien por cien y vas a llevarla el reglamento en el casco también aquí o no 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 eso fue el 2021 por la victoria y ahora este año tendré pocos diseños en plan tan solo tendré algunas carreras así a lo mejor en australia pero aquí estrenaré tan solo el casco de temporada gracias y zan oye que tengas muchísima suerte gracias por estar con nosotros y te seguiremos gracias a vosotros un abrazo grande jordan un abrazo chao